Hola a todos, bienvenidos al videotutorial sobre certificados digitales. En este videotutorial vamos a ver en qué consiste un certificado digital, qué información contiene, veremos los distintos campos que tiene el formato de certificado más extendido que el formato de X509 y veremos cuáles son los distintos usos que vamos a utilizar del certificado, así como los tipos y en qué formatos de archivo los vamos a poder guardar. Hemos estado viendo algunos aspectos relacionados con la firma digital. Cuando nosotros estamos trabajando o estamos intercambiando información con alguien sobre internet, nosotros de buenas a primeras no podemos saber realmente si con la persona que estamos comunicándonos es realmente quien dice ser. Como aparece aquí en esta pequeña ilustración, pues en internet nadie sabe que tú eres un perro. En este caso es un caso exagerado, pero sí que podríamos decir que nosotros en internet cuando estamos comunicándonos con alguien, pues no puede ser que no sepamos exactamente si la persona con la que estamos hablando es quien dice ser. Si yo recibo un documento firmado, ¿cómo yo sé que la clave pública con la que yo tengo que verificar ese documento realmente está asociada a la clave privada de una persona con la que yo estoy comunicando? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que realmente un documento que dice que ha sido firmado por Antonio Ruiz Martínez pues realmente viene de Antonio Ruiz Martínez? Pues para este problema vamos a ver lo que se conocen como los certificados digitales. Básicamente un certificado digital es un documento electrónico que va a permitir asociar una identidad con su clave pública. Es decir, vamos a decir que a Antonio Ruiz le pertenece esta clave pública y además esta asociación entre una clave pública y una identidad va a estar garantizada o va a estar atestiguada por una autoridad en la que nosotros vamos a confiar y vamos a estar seguros de que realmente está haciendo correctamente esa asociación. A esas entidades que van a emitir estos certificados y en las que vamos a confiar en que están realizando correctamente este proceso lo que vamos a denominar autoridades de certificación o prestadores de servicios de certificación. A día de hoy los más conocidos son la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Dirección General de Policía que emite nuestros DNI electrónicos y otra serie de organizaciones como Camerfirma, CACER. Los registradores también tienen un prestador de servicios de certificación, notarios, etc. Veremos que hay muchas entidades que pueden realizar este proceso. Entonces, como vemos en esta figura, un certificado podríamos pensarlo como un documento electrónico que decíamos en el que nosotros decimos que esta clave pública pertenece a don, doña, o en este caso la identidad de la persona y está firmada por este prestador de servicios de certificación. En cierta medida, nuestro certificado lo podíamos pensar que es en cierta medida parecido, aunque no es exactamente igual, a nuestro DNI. Nuestro DNI, si lo pensamos, es un documento electrónico o en este caso un documento manuscrito en el que aparece la identidad de la persona y aparece su firma. En un certificado electrónico no va a aparecer su firma, va a aparecer la clave pública. Y aparece una fecha de validez y este documento electrónico donde dice que la identidad de esta persona está asociada a esta firma y a esta foto, pues ha sido emitido por una entidad en la que nosotros vamos a confiar, en este caso en el Ministerio del Interior. Entonces, nosotros nos fiamos de que los datos de esa persona son ciertos porque lo está emitiendo esta entidad. Si a lo mejor en vez de esta entidad lo emitiera una discoteca, pues a lo mejor no nos fiaríamos de que la información que aparece ahí es adecuada. Vamos a ver que hay distintos tipos de certificados. Tenemos los certificados conocidos como X509 versión 3, certificados SPKI, certificados PGP, SET o de atributos. Básicamente, todos los formatos de certificados, todos los tipos de certificados, pues tienen una serie de atributos o de información que nos permiten asociar una identidad a una determinada clave pública. Y a día de hoy, pues el formato más extendido es el formato X509 en su versión 3. Un certificado contiene distintas informaciones que, en cierta forma, lo podríamos asimilar a cualquier carné o certificado digital. Por un lado, un certificado digital va a tener un emisor. En este caso, como en nuestro ejemplo de carné de la biblioteca, ha sido emitido por la biblioteca regional o, en el caso del DNI, pues emitido por el Ministerio del Interior. En un certificado digital, como emisor, pues va a contener el proveedor de servicios de certificación que lo ha emitido, o el prestador de servicios de certificación. A continuación, todo certificado va a contener un nombre en formato DNS, en formato nombre de dominio, que sería equivalente al nombre que aparece de nuestro carné de la biblioteca. Y a continuación van a aparecer una serie de atributos, como podría ser, por ejemplo, un identificado, o nuestra dirección de correo, o cualquier otra información asociada a nosotros. La principal diferencia del certificado con un carné de nuestra biblioteca es que en el certificado no aparece nuestra firma. Decíamos que la firma es un proceso que resulta de aplicar nuestra clave privada a un determinado documento, realizándole un hash y cifrando ese hash. Entonces, como nuestra firma siempre va a depender del documento que estamos firmando, lo que se incluye y que es lo que va a permitir verificar nuestra firma es la clave pública del sujeto al que estamos certificando. Y, por último, este certificado va a estar firmado por la entidad que lo emite, el prestador de servicios de certificación. Y, en este caso, la información que firma es esta información que aparece aquí, el emisor, el nombre, los atributos y la clave pública. Lo fundamental es que certifique el nombre del usuario y su clave pública, de forma que nos permita relacionar la identidad con la clave pública asociada. A continuación, vamos a ver cuál es la apariencia que tiene un certificado digital cuando nosotros lo mostramos en un navegador. Entonces, cuando nosotros mostramos el certificado en el navegador, vamos a ver que se nos muestran distintas pestañas con información acerca del certificado. En primer lugar, nos dice los distintos propósitos para los que ha sido emitido el certificado. En este caso, vemos que se trata de un certificado que nos permite proteger los mensajes de correo electrónico y asegurar la identidad a un equipo remoto. Luego, este certificado ha sido emitido a nombre de Antonio Ruiz Martínez y se incluye su NIF. Dice el emisor, en este caso vemos que es un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y nos indica un periodo de validez. Igual como nuestro DNI tiene un periodo de validez, pues nuestro certificado digital va a tener un periodo de validez desde su fecha de inicio, en el que empieza a ser activo, hasta que deja de ser valido. Como vemos, pues bueno, al ser un certificado nuestro, al ser un certificado que posee el usuario su clave privada, pues nos aparece que asociado a este certificado nosotros tenemos una clave privada, tal y como aparece aquí. A continuación, vamos a tener otra serie de pestañas donde vamos a poder ver más detalles sobre el certificado. Entonces, esta es la apariencia que nosotros vemos en el Internet Explorer y esta es una apariencia similar, y aparece información similar, la apariencia que nosotros podemos ver si estamos utilizando Mozilla Firefox. Entonces, pues vemos que en cierta medida la información que aparece en la misma, lo único que a lo mejor puede cambiar, cómo se traduce alguna de la información relativa al usuario. En este caso, pues bueno, vemos que lo que aparece aquí como enviado a, pues aquí se denomina nombre común, pero en ambos casos aparece el nombre del usuario, quién lo ha emitido y el periodo de validez. Entonces, en concreto, el formato de certificado más extendido es el que vemos aquí y contiene los siguientes campos. Contiene la versión, el número de serie del certificado, el identificador del algoritmo de firma, el nombre distinguido del emisor, el periodo de validez, el nombre distinguido del sujeto o lo que aparece como asunto, realmente toda la persona a la que estamos certificando, información relativa a la clave pública y distinta información opcional, como pueden ser identificadores del emisor y del sujeto, así como una serie de extensiones que nos permiten dar información adicional sobre el certificado. Y por último, fundamental, la información de firma. Esta es la estructura del certificado X509, que es el que nosotros habitualmente utilizaremos. Aquí podemos ver en más detalle cada uno de los distintos campos, tal y como lo muestra el navegador. Entonces, en este caso estamos viendo que la versión del certificado, en este caso es la versión 3, que es la que decíamos que utilizamos, del estándar 509. Luego aparece el número de serie, el número de serie es un número identificativo que proporciona el prestador del servicio de certificación de este certificado, básicamente sería como nuestro número de DNI, que permite identificar de manera unívoca el certificado dentro de este prestador, nos dice qué algoritmo de firma se ha utilizado, en este caso estamos viendo que se ha utilizado como algoritmo de hash SHA1 y como algoritmo para realizar el cifrado del hash, el algoritmo RSA, que es el emisor de la fábrica nacional moneda y timbre, vemos su periodo de validez y en el asunto vemos a la persona que le sea emitido. Así como podemos ver también la clave pública. En este caso, la clave pública consiste en una clave de 1024 bits. Podemos ver también una serie de información adicional, opcional, que decíamos que como son las extensiones del certificado, que proporcionan información adicional sobre el usuario, como por ejemplo puede ser la dirección de correo electrónico del usuario en cuestión, así como para qué usos ha sido emitida la clave y bajo qué políticas ha sido emitido este certificado. Y por último, podemos ver alguna extensión más como puede ser lo que se conoce como punto de distribución de CRL, que en su momento mencionaremos posteriormente que sirve, pero sirve para su objetivo final es comprobar la validez del certificado. Entonces, a día de hoy, existen distintos tipos de certificados o los podríamos clasificar en distintos tipos. Existen los certificados de autoridades de certificación o prestadores de servicios de certificación, que son aquellos certificados que la clave que se utiliza de estos certificados va a ser utilizada para emitir una serie de documentos que son los certificados de usuario. Luego están los certificados que denominaremos personales, que han sido emitidos a personas físicas y que su propósito es que una persona pueda realizar operaciones de navegación segura, pueda enviar correos firmados y pueda recibir correos cifrados, que pueda hacer uso de inicio de sesiones en un dominio, etc. Luego están los certificados que se denominan de entidad, que son emitidos no a una persona en particular, sino a una determinada entidad, ya sea con personalidad jurídica o no. Luego, también vamos a tener certificados que se conocen como de servidor. Es muy importante destacar que cuando se emite un certificado, no solo se va a certificar a personas, sino que también se van a certificar o se pueden certificar procesos y máquinas, de forma que nosotros, cuando estamos haciendo una transacción, podamos estar seguros de que nos estamos comunicando, por ejemplo, con el servidor web de la Universidad de Murcia o con el servidor web de nuestra entidad bancaria, de forma que tengamos la certeza de que nadie ha suplantado ese servidor y que la información que estamos viendo no es cierta. Entonces, hay distintos tipos de certificados de servidor para distintos propósitos. Por un lado, el más habitual es el certificado de servidor de SSL, que nos va a permitir establecer conexiones seguras de navegación.